Vamos a intentar ganar esa primera, esa última victoria de la temporada 5. El cubo entró a Tilted. ¿Entró a Tilted? Sí. ¿Está destruyendo Tilted? Habla de presionada, pero ya está en las calles. Oh, gracias a Dios. Hay que ir a ver eso. Bueno, no en esta partida, hay que verlo. Si podemos pasar por ahí o pasar por arriba para ver qué está pasando con Tilted. Ah, eso estaría genial. Creo que soy la única persona que se pone emocionada de que destruyan Tilted, pero yo entiendo, muchachos, que a muchos de ustedes les guste. Entonces, ¿qué una rechaza? No sé, como que luego le toma un rato en reaccionar. No entiendo qué pasa, está un poco extraño. Aguanta, estoy reseteando aquí el chat. ¿Qué onda, Richie? Eh, Giovanni. ¿Cuándo juego con Switch? El jueves. El jueves, estiérpe. Sí, como que las notificaciones no están muy bien. Entonces, vamos a tratar de sobrevolar para ver, perdón, ¿cómo está? Podríamos ir acá. De hecho, vamos a caer por ahí. Ándale. Vamos al gimnasio y pasamos por arriba de Tilted para ver qué está pasando. ¿Qué onda, Trillain? ¿Cómo estás? Venga, vamos a ver qué dice nuestro amigo, el cubo. Tengo que ir a ver pisos mojados, pisos picados, destruidos, sí. ¿Se cortó? No, no se cortó. No se cortó, Bocato. ¿Tengo Switch? Sí, sí tengo Switch. Damos las gracias al conductor y vámonos. Vamos a ver dónde está ese cubo. ¿Dónde puso la marca, Atómico? ¡Oh! ¿Aló, aló? ¿Qué pasó, Atómico? ¿Cómo estás? Ah, conquista nuestro amigo, el cubo. Híjole, capaz que nada más va a pasar así por las calles, capaz que es un cubo muy civilizado. Y no piense caer. Imagínate qué trolazos serían los Epic si realmente nada más pasara así. Tiene el tamaño adecuado, de hecho. Tiene el grosor exacto. ¡Hijos! Serían unos trolazos los Epic, si es que hacen eso, ¿ok? No me sorprendería, la verdad. La verdad no me sorprendería, pero bueno. ¿Ustedes qué piensen, muchachos? ¿Creen que el cubo destruya Tilted? ¿Sí o no? Pónganlo ahí en el chat. ¿Qué onda, Giovanni? ¿Cómo estás? Te he hecho saludos desde Chile, saludos a The Beast. ¿Cómo estás, The Beast? Tilted. Claro, ni me fijé. Me agarro entonces un arma por cualquier cosa. Un rato de no jugar Fortnite. Tengo ya como una semana, más o menos. Tilted. Estoy recargando energías para la temporada 6. ¿Haces una de patios o juegos? No, patios o juegos con subs no, porque es muy tardado. No, patios. No, patios. No, patios. No, patios. No, patios. ¡Vamos! Tilted. No, patios. No, patios. Tilted… ¿Vamos, patios? al rifle de ráfaga, porque la verdad creo que desde la penúltima actualización el bloom no está tan mal lo he sentido un poquito más consistente estamos en la zona, muy bien el autobús venía de por acá entonces probablemente hay mucha gente en tilt entonces podemos irnos como hacia ¿qué será? ¿cómo hacia un parque? ¿cómo hacia un parque? ah, Atómico o Augusto también aquí este esta poción pequeña ¿atómico en España? ¿estierpe? ¿por qué se oyen golpes? no tengo idea creo que alguien está teniendo un carpintero cerca en su casa sí, está en el segundo piso de mi casa ¿de hecho? vaya, vaya ¿la están ampliando literalmente? ¿la están construyendo algo encima? sí wow orale ¿estás en directo ahorita? ¿en quién son? sí, estamos en directo ¿pero en YouTube o...? no, los directos son ahorita en Twitch y antes eran en YouTube pero los cambiamos a Twitch y por el momento nos hemos quedado ahí ya después de un año de estar aquí en Twitch vamos a evaluar la situación y ver si nos quedamos otro rato más o regresamos a YouTube pero por el momento vamos a... así destruiría más pisos pisados si el cubo hiciera un domo allí y no diera lo que estaría creer ahí yo sentí más chingón el rifle de ráfagas sí, yo creo que está mejor ya los vi, ya los vi le están disparando al cubo, eh le están disparando al cubo, hijos los disparos ¿cuál? ¿vamos allá o qué? si quieren vamos si quieren, vamos si quieren, vamos no, 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 hay que... si, vamos Ah, hay uno No sé si tiene suficiente materiales Está tocadísimo, el de... Ah, se murió Bueno, muy bueno Sérgueme por ahí unas vendas o algo así Échamelas Porque ando un poco tocado Munición, munición de la... ...metralleta ¿Qué? Munición de metralleta, tengo estas poquitas balas ¿No es que sirve? Ah, no Tengo pocas balas Sí, ¿cuál? Ah, les veo Se fue, se fue ¿Se fue, se fue? Sí, se fue atrás Sí, se fue atrás Está ahí Sí, sí, le estoy viendo Está por la casita chiquita Vale, vale, vamos Ando que si me respiran me muero Cuidado que está fuera Sí, voy a... Voy a cambiar un poquillo Ah, creo que esos son... Acá hay vendas Acá hay vendas Vi ahí alguien Le di por 75 Ojo, salió volando Voy a agarrar estas vendas A ver que no se alcanza Mientras me curo, chat Vamos a ver Es que vayas como a 150, 180 ¿Qué onda, Cap Games? ¿Cómo estás? Giovanni No son, son más Son varios Ahí voy, ahí voy Ahí voy, muchachos Son dos 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 No No, Augusto Nos rompemos, nos quedamos todos Cuidado, cuidado ¿Dónde está el otro? No, está donde Está abajo Está abajo En las asfreneras Ah, ¿alguien usó este... una grieta? Cuidado Si, no, que no, voy a ir a poner Ok, entonces fue el otro Vienen, vienen, vienen aquí, vienen aquí por la gripa Arriba hay uno Buenito Venga Si, está bien Si, está bien Entonces, alguien necesita vendas, no están bien Qué barabos, es que Qué eficientes estos muchachos Eh, hay un tío más encima de la montaña, eh Hay un tío en la montaña En qué parte, en qué dirección Ah, yo lo voy a ir Vale, voy para allá No tengo balas, eh No tengo balas para barrio No Listo, venga No, no, me deja agarrar esto Ahí está, listo Acá hay más gente Hay más gente En el Moai, acá, en el Moai En el Moai, vamos al Moai Se están peleando entre ellos ¿O es, o es un solo equipo? Sí, sí, sí Voy a rematar algo Estoy un poco nervioso Mierda, no tengo materiales suficientes, eh Eh, voy a Voy a hacer una Saltadera y voy a caer por allá Vale, vale, vale Yo me intento acercar Sigilosamente Sí Listo Vámonos Uh, miren, nos encontramos una de las Nuevas, ok, voy a caer con esta ráfaga Para Probarla ¿Quién hay? ¿Quién hay por ahí? Soy yo, soy yo, soy yo ¿Quién te está? No, 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 no ¿Aquí te hay mini escudos alguno? Sí, sí, agarren lo que puedan Vamos bien Vale, ya tengo más de todo Venga Venga Viendo chat, vamos empezando muy bien En ese momento Tej sintió el verlo de tu amor Porque Faltan 7 minutos para que se mueva el cubo Vamos a ver a dónde se mueve ese cubo Si es que hay oportunidad Perfecto Entonces, a dónde vamos, quedan 21 personas Pues, yo creo que volvamos Si vamos como hacia parque Yo creo que nos va a agarrar en la rotación Pero, vámonos como hacia parque Y podemos, inclusive, pasar como por acá Para ir agarrando Ehm Hongos Y llenarnos el escudo Eh No, yo estoy bien Ustedes tienen suficientes materiales Tengo 650 De madera tengo el tope Y Ah, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto Acá traigo en un carro En E En E En E En E En E, ok Se acerca, eh Se acerca Viene por acá Viene un Spider-Man Viene un Spider-Man Spider-Man en oeste Se me perdió el Spider-Man Ah, aquí estás No, mam Defende Te mataron Tengo un tío aquí Shit Se me escapó Spider-Man Voy a apoyarlos ustedes y ahorita regreso ¿Marto? Ups ¿Tendrán escudo o no? Eh, no Tengo vendas nada más Tengo mini escudo Tengo mini escudo Uno para ti Uno para mí No, no, no No, no, no No, no, no No, no Pensaba que era una persona Y es un bote De esos Naranjas Alguien me está disparando desde el noroeste Pero no No tengo idea quién es No lo ubico Vale, no tengo materiales Eh, yo te puedo dar la mitad Toma Voy pa' allá Ah, qué tonto Soy yo, soy yo Fue una estupidez mía Vale, vale Gracias No hay de qué, no hay de qué Quedan Quince personas Fue un poco mal de vida yo por lo menos Ok Yo creo que por esta parte podemos encontrar algunos Ehm Hongos Por lo menos debe de haber uno que estaba tocado Pero ¿Tienes de dónde? Ah, aquí en el estadio ¿En el estadio? Sí, creo que sí Vamos para allá Vamos para allá Porque hubo uno Al que lo dejé súper tocado Pero no No lo terminé de rematar ¿Cómo que está por acá? Sí, sí, lo veo, lo veo Ah, ahí está Ah, ya lo vi Gracias ¿Es el del...? Sí, es el del... Sí, sí Sí, pues ese se va nadando, ostias Está por este Sí, no... No lo vamos a alcanzar nunca Oh, de hecho tenemos que ir para allá Igual hay que ir para allá, sí Mira, mira, mira Mira, mira, se está curando aquí Eh, bueno, bueno, Tommy, bueno ¿Qué onda Elías Custodio? ¿Cómo estás? Este, Tommy Romero Tardé mucho la actualización La actualización Creo que pesa medio giga, según recuerdo Entonces no debe ser mucho Tej quitaron lo que En los últimos círculos Quitaron las estructuras Sí, revertieron ese cambio que hicieron Creo que fue para bien ¿Qué onda Iker? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Andy? Tej regresó después de una semana Sí, vieja Estamos de vuelta en la acción Con una buena partida por el momento Cuatro kills Nada mal Parece ser que este tenía materiales Perfecto Yo voy a rascar algunos por aquí Estamos ya en zona final Quedan once personas Diez porque se acaban de detonar algunos Supuestamente Junto de moverse Pero esto es para el punto, ¿no? Estamos ahorita en el punto Pero no sé si quieran Tomar alguna de las montañas Pero creo que se me haría un poco Atrevido Han cogido grieta Sí, grieta, pero ¿en qué parte? ¿Como en noroeste? No la veo Queda nueve Ah, hay una grieta aquí en suroeste Podemos agarrar... Bueno, bien Podemos agarrar esta grieta Para tratar de ir por lo menos a la parte de arriba de la montaña Y de ahí tener mejor posición ¿Cómo la ven? Veo un drop desde aquí, eh, en la montaña de treinta En la montaña de treinta hay un drop Si queréis ir a ella, voy a coger el drop Está muy alto esa grita, ahorita vamos para el drop Quedan... Quedan pocas personas, quedan cinco De atrás, de atrás, de atrás, desde el gimnasio No, están desde el gimnasio, de la parte de abajo de la montaña Están en la base ahora, en la base de la rampa de madera Agua CC tiene silenciado Por tu izquierda Buena, muy buena, Tónico Solo es uno, ¿no? Solo es uno, nada más Solo queda a sus compañeros Llego que presionen entre los dos y sin problema lo matan Como huye tío, está brillando Si Si Tienen un minuto, y después cierren el circuito No lo promete No lo prometen Tengo un minuto Solo quedan dos, solo quedan dos Va, necesito vida Tengo vendas, ¿quién se vendas? En este punto estás con el Fortnite, yo ya sé que todavía existen las temporadas Igual que tú, Cap Games Hasta que ahora voy a dejar de jugar hasta las 5, 5 y cuarto ¿Qué onda Iker, cómo estás? Un consejo con la escala sin el cierra, tienes que hacer el 1-tap O sea, esperar a ver que se gira la mira Ok Hay el rocket ¿Tienes? ¿Qué te parece el estadio de pinchos? Eh, se me parece algo raro No entiendo cuál fue la motivación detrás de ese estadio Pero está interesante Supongo que para algunos juegos está bien empateado Ahí está uno, en la rampa, en la rampa Toma la grieta Se bajó, ¿uno se bajó? Exacto Se bajó, ¿uno se bajó? Exacto El otro todavía está arriba, Alan, cuidado Cuidado Tienes solo los dos aquí Son los últimos... Ah, no Todavía falta uno más Oh, diablo Están los dos Están estrenando el ítem Sí, sí, sí Perfecto Que se quede ahí en la tormenta Que se lo trague Hay uno más que está ahí Tienes la mejor posición No, no ¿Qué hace este, joder? No, 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 no Venga, bien intentado Bien intentado Venga, James Buena primera partida para comenzar Este, Cycro, ¿cómo estás? Este, ¿no hay historia oculta en la semana 10? No, no hay historia oculta Imaginemos